Hola, buenas, ¿cómo vais? Os sigo echando mucho de menos y para que veáis que es verdad, aquí os traigo otro vídeo. Esta vez os voy a contar un cuento. El cuento es La pequeña Uruguay Glotona y me gusta mucho contarlo en esta época del año porque es la época y bueno, llevamos unos años que en el cole de mi nene tienen unas mascotas muy especiales, gusanos de seda y siempre nos ha tocado, nos iba tocando la caja de los gusanos a todo el mundo. Y no sé, se me ocurrió ese cuento porque hasta eso echo de menos, el trajín de los gusanos de seda para arriba y para abajo y echarle su comidita y tenerlos cada mamá o cada familia un tiempo. Así que en homenaje a todos los niños que son los campeones que se quedan en casa y que han tenido alguna vez una mascota como los gusanos de seda, ahí va. La pequeña Uruguay Glotona, Erick Carl Una noche, a la luz de la luna llena, reposaba un huevecito sobre una hoja. El domingo por la mañana, nada más salir el sol, del huevo salió una oruga pequeñita diminuta que tenía mucha hambre y enseguida buscó algo que comer. El lunes atravesó masticando una manzana. Pero aún tenía mucha hambre, así que el martes atravesó masticando dos peras. Pero aún tenía mucha hambre. El miércoles atravesó masticando tres ciruelas. Pero aún tenía mucha hambre. Entonces el jueves atravesó masticando cuatro fresas. Pero aún tenía mucha hambre. El viernes atravesó masticando cinco naranjas. Pero aún tenía mucha hambre. El sábado atravesó masticando un trozo de pastel de chocolate, un helado, un pepinillo, una loncha de queso, una rodaja de salchichón, una piruleta, una porción de tarta de frutas, una salchicha, una magdalena y un trozo de sandía. Aquella noche tuvo un tremendo dolor de barriga. ¡Ay! ¡Cómo me duele la barriga! Dijo la oruga. Al día siguiente ya era domingo otra vez. Y la oruga atravesó masticando una hoja verde. Y se sintió mucho mejor. Ya no tenía más hambre. Ni era una oruga pequeña. Ahora era una oruga grande y gorda. Entonces se construyó una casa a su alrededor, un capullo, y se quedó allí encerrada durante más de dos semanas. Un día hizo un agujerito en el capullo. Empujó hacia afuera y... Se había convertido en una hermosa mariposa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, espero que os haya gustado. Y nada, seguid leyendo cuentos y nos vemos muy prontito. ¡Mua!